La familia Valladares, Ariel Valladares y Jackie Valladares, ¿por qué han abierto este lugar aquí en Washington D.C.? Mi antepasado de origen español fueron siempre gente de cocina y de cultura culinaria. Y siempre aprendimos de muy niño el tema de la cocina cubana, muy cubana, no muy internacional, sino muy cubana. Nos ha gustado siempre y nos fascina, pero al llegar acá a Washington hace seis años, siempre empezamos, después del cultural shock, como le dicen acá, después de ese momento de adaptaciones, etc., que empezamos a mirar, nos dimos cuenta que nos hacía falta un poquito de comida típica de nosotros. Como tenemos familias además, amigos y familias que tienen restaurantes de este tipo en New Jersey, tuvimos una buena escuela. Empezamos a adaptarnos, a traer nuestras recetas, adaptaciones de nuestra familia, etc. Y decidimos que debíamos emprendernos de esa manera y pensamos que era una buena opción. ¿Qué tiene la comida cubana y qué es lo que quieren expresar a través de la comida que sirven aquí en Mi Cuba Café? Acá se conoce, no se conoce mucho, a pesar de ser una ciudad muy multicultural, no se conoce mucho la variedad que tiene la comida cubana. Siendo una comida muy sencilla, muy económica y abundante, debe ser económica, abundante y sencilla, es una comida que cuando hablan de comida cubana, algunas personas te podrán decir un sándwich cubano o te podrán decir una ropa vieja, pero a veces no saben una boca frita, una palomilla, a veces no saben decirte y es muy típica la comida cubana, o una medianoche, por ejemplo. Y son platillos que son muy de la comida cubana. Básicamente es eso, extraer la cocina cubana como medio artística, manteniendo su origen, la parte cultural, y manteniendo muy bajo, o sea, tratando de que la gente conozca un poquito más sobre eso. ¿Y cuál es tu función en todo esto, Jackie? Yo soy la jefa. ¿Y qué es el futuro de Mi Cuba Café? ¿Qué ambiciones, qué planes tienen? Pretende ser algo que enseñe, que muestre, que traiga a la mesa el sabor de la comida cubana, que es muy sabrosa. Y Dios quiera, tenemos un gran proyecto por delante que desarrollar, algunas ideas. Sí, lo vamos a culturalizar, porque nos gusta mucho la música, nos gusta el arte, las artes visuales también, y entonces queremos hacer una mezcla entre la comida y el arte. Es muy importante. Ese es el ambiente que hemos tratado de rescatar un poquito con artistas cubanos. Creo que ahí estamos. ¿Cuántos minutos? Son tres minutos.